Y aquí en mis manos tengo un zapato pura piel, zapatos de primera, zapatos de calidad, bueno pues Strike Trex, el zapato que está ahora mismo bateando al último grito de la moda, el que usa mi amigo Johnny, el de la página Nunca Creas, Johnny, cuéntame que experiencia tu has tenido con Strike Trex. Oye te digo que este zapato, esto es un zapato impermeable, porque en estos días yo estaba en la playa, frente en la playa y me metí con tu y mi zapato en la playa y salieron 6 quesitos. ¿Tú estás seguro Johnny? Claro, lo puedo guardar en cualquier parte de mi bolsillo también, son pura piel y lo uso también para ir a la montaña, esto es el final, Strike Trex. Simplemente el mejor entonces. El mejor zapato, pura piel, no bulto. Continuamos con Escala TV. El mejor zapato, pura piel, no bulto.